Uh-uh, 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 uh-uh. Hoy vamos a hacerlo bien, llegamo' en el lamo, en el ben. Tu gata está conmigo y mi friend, porque le gusta que le den. Den, 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 den. Den, 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 den. Tu gata está conmigo y mi friend Porque le gusta que le den Den, 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 den 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 En BRB Jack, en Colombia Berraca Alta malandra corriunda de Caracas Socio, adicta a los cuartos en paca Baby, pa'l barrio conmigo te escapa Me dice, papi, le digo mi flaca Se bota el creepy, me boto la garrafa Un trago pa' los muertos, tumba la casa Se mueve bien criminal, se queda con la plaza Ah, hoy, vamos a hacerlo bien Llegamos en el ambo, en el bang Tu gata está conmigo y mi friend Porque le gusta que le den Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den Una pinta que le luzca, se pone maluca Tenemos los biberones, bala en el nuca En el cuerpo el sajoco, en la mano la tuca Ella tiene el loco con la nalga la cuca Para matar a donde, la gata está en fronte Mientras tanto yo la rompo, baby, no hay compes Estos chamaquitos no soportan el torque Porque tenemos la con en el norte Hoy, vamos a hacerlo bien Llegamos en el ambo, en el bang Tu gata está conmigo y mi friend Porque le gusta que le den Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den 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 Big Mandrill Haciéndola como mejor la sabemos hacer, muchachos Y en K Records Mister Karma Mister Eddie Daru Big Music Yeah Kaleden, Kaleden, Kaleden Kaleden, Kaleden, Kaleden